¿Qué tal Juan Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Abriendo He-Manes. Como ustedes se han de acordar, si es que nos han ido siguiendo con el paso del tiempo, cuando empezamos a grabar todas estas cápsulas de He-Man y losamos del universo y demás, empezamos con una línea que se llama Masterverse. Esta figura que vamos a abrir hoy, y que bueno, tendrá que hacerse en partes, porque además es una figura muy especial que ahorita les voy a platicar, es una figura de esa línea, del Masterverse, de la línea Nuevo Eternia, en donde hay personajes de los que no hemos escuchado mucho o que son personajes ya directamente nuevos. Dentro de la línea de Masterverse y dentro de la serie de caricaturas que salió para esta plataforma importantísima de streaming, se empezó a hablar de los campeones de Eternia, o sea, no se empezó a hablar, pero bueno, se hizo mención a los campeones de Eternia. Esta figura es de Bikron, se llama, y es uno de esos campeones de Eternia. Entonces, hoy vamos a conocer no solamente la figura, sino también algunas de las características que tiene, porque no es una figura común y corriente. Así es que esto también está hecho por Mattel Creations, y pues a diferencia de la serie de Origins, que están como muy enfocadas a hacer esa línea de juguetes que están como semi agachados y demás, este está un poquito más enfocado hacia la parte de Master of the Universe Classics, donde las figuras están de pie, están mucho más detalladas. Entonces, vamos a conocerla, vamos a conocerla juntos. Les digo, se llama Bikron, y esta es lo que ves cuando abres la caja, es un fondito muy agradable. Y vamos a sacarlo hacia acá, ¿no? Ahí está el Bikron y todo. Y aquí está la figura. No sé ustedes cómo la ven. A mí se me hace un poco extraño, porque no estoy tan acostumbrado a ver a un He-Man. Se oye raro, pero a ver a un He-Man diferente, que bueno, si bien no es el Príncipe Adam, no es He-Man como tal, es uno de los campeones de Eternia. Este, sí, se me hace raro verlo como muy parecido, ¿no? Es algo que a lo mejor es normal. Pues déjenme sacar esto de aquí, porque además esto pues tiene todo un arte, ¿no? Por este lado vemos a Bikron peleando con algunos seres de alguna otra dimensión, algún otro planeta o espacio. Y en la parte de atrás está como un paisaje de, este, pues no sé si sea de Eternia, de alguno de los parajes que están por ahí. Entonces, bueno, esto es el fondo. Ahora voy a voltear la caja así, porque voy a sacar a Bikron. Y para poderlo sacar, hay que sacar primero una cajita que trae aquí, que todavía no voy a abrir porque quiero ver qué es lo que trae. Y vamos a sacar la figura. Aquí está la figura. Esta es la cajita, que pues también tiene todo su arte muy padre, ¿no? La puedes abrir y en la parte de atrás trae también un arte diferente. Entonces, la voy a cerrar y la vamos a poner por acá. Para que ustedes la puedan ver desde lejos, si quieren. Más bien en el video si la quieren poner. Y esta es la figura. Lo primero que me llamó la atención, ahorita que la saqué, es que esto de aquí es como tela, es como peluche. Ahorita la levantamos, es como un peluchito. Pero lo demás es literalmente plástico, gomoso, ¿no? Entonces, déjenme sacarla de acá. Y bueno, esta es la figura. Tiene muy buen detalle también en cuanto a proporciones se refiere. Que les decía, se parece mucho a un Masters of the Universe Classics. Muy por ese lado. Y esto, pues está interesante, ¿no? Que tenga su capita de tela. Está agarrada al arnés que trae en el pecho. Le voy a ir dando vueltas. Además, se parece mucho a He-Man, pero... O sea, no rubio, es como... Se parece al Wonder Bread He-Man, un poquito raro, diferente. Con su casco. Bueno, ahí está la figura. ¿Qué accesorios trae? Bueno, pues trae varias cosas. Trae un hacha, que ahorita voy a intentar sacar. Trae un casco. Trae como un ariete. Este me recuerda mucho al ariete de asalto del mismo He-Man. Y trae ahí abajo, no sé qué es esto. Entonces, ahorita vamos a verlo. Y en la cajita está que dice Bikron, Ultimate Eternian Champion. El último campeón de Eternia o el más grande campeón de Eternia. Ok. Bueno, estos son accesorios. Accesorios de color verde, que supongo que van todos juntos. Ya iremos viendo qué son. Y algunos grises. Y trae accesorios de color naranja con una cabeza diferente, como de... Wow, no sé qué es esto. Pero bueno, vamos a tratar de ensamblar una de estas, pues, versiones de esta figura. Y ahorita regresamos con ustedes para que la vean. No se me despeguen. Bien, amigos. Pues, aquí está el primer cambio de disfraz. Vamos a ponerlo de esa forma, de disfraz de la figura. Esta forma en la que está en este momento se llama Spaceman, ¿no? En donde Bikron, bueno, pues, tiene toda una armadura espacial con un casco especial para poder respirar en una atmósfera que no sea la de él. Tiene un arma como muy parecida, si se dan cuenta, a las armas de los Amos del Universo, pero como más lacerosa, como más de láser, más de la era espacial. Y, bueno, pues, la voy a ir girando para que la vayan viendo, ¿no? Esta figura, según estábamos buscando, porque Bernie me decía que cuando él vencía a sus enemigos, entonces se quedaba o usaba sus armaduras, cosas así por el estilo, para poder ir como evolucionando, ¿no? Y esta es una de esas armaduras, que la verdad está muy bonita, ¿eh? El casco, no sé, me gusta mucho el casco. Si bien lo puedes transformar desde el bárbaro para acá, se ve realmente bonito en cualquiera de las dos. Vamos, esta es la de el Spaceman. Vamos a hacerle cambio y ahorita les enseño la otra versión, que también se ve que está interesante. Ahorita venimos. Bien, amigos, pues ahora esta versión, que está aquí, se llama Eagle Tank. Y es básicamente una armadura como un poco más maciza que la del Spaceman. Y lo que tiene de interesante esta es que trae dos cañones en la cabeza, a los costados de la cabeza y puede disparar con ellos. Y además, bueno, pues se ayuda de esta otra arma. Se me hace como una de esas rifles que agarran así y disparan como millones de balas al mismo tiempo. Déjame se la pongo, porque me imagino que es un accesorio importante. La verdad es que no, no, este, no sé, se me hace raro que tenga algo tan, tan futurista a lo mejor. Pero bueno, este es el Eagle Tank, que es la otra versión de esta figura. Que, este, ustedes van a poder adquirir, obviamente, no sé si ya está, ya está a la venta, amigo, o no está a la venta. Esta sí, con Mattel Creations de Bikron. Está bonita, pero no sé, es como una lagartija, amigo, no sé. Mira, en esta sí usa su cabeza normal, ahí se ven sus ojitos por dentro. Está, está muy interesante. Hay algo que me llama la atención. A ver, déjame ver esto de aquí. Porque no estoy seguro si esto, sí, claro. Ya decía yo, ¿por qué esto tiene estos ojitos? ¿Y por qué esto también tiene estos ojitos? Pues es por esto. Esto se agarra de allí. Y supongo que puede volar. O es algo para que vuele. Y, de hecho, es de la otra armadura, pero también se lo puedes poner a esta. Está interesante. Está interesante el concepto, ¿no? Ahora, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerlo en su forma original. Y ahorita les platico un poquito más de esta figura. Bien, Juan, amigos, pues llegamos a la última transformación de este personaje llamado Vikron. Y ahora les voy a contar un poquito de la historia de estas figuras. Si es que a ustedes esta imagen no se les hace muy familiar, pues bueno, les contaré que cuando Mattel empezó a generar una línea de juguetes para poder competir con los juguetes que estaban haciendo de Star Wars, se dieron a la tarea de buscar la forma de encontrar algo que pudiera competirles, cuando menos porque se estaban yendo literalmente hacia abajo las ventas de sus juguetes. Y entonces salió un prototipo de un vikingo. Ese vikingo era este. Y de este prototipo, que bueno, era algo parecido a esta figura, que tenía dos transformaciones, las que vimos hace unos momentos, que es esta del Spaceman y esta del Eagle Tank, eran en su conjunto las tres, el prototipo original de He-Man. Después de eso, el concepto se fue desarrollando cada vez más hasta que llegó a la versión que nosotros terminamos conociendo en las figuras de acción y en la pantalla, en las caricaturas. Pero este es el inicio de todo eso. Está basado en el prototipo original del cual se desarrolló toda esta línea de juguetes. El personaje se llama Vikron. Es un personaje que después ya lo sacaron como un personaje para el Masterverse, para el multiverso y para todo este rollo de He-Man, para el lore. Pero que al principio fue la idea original en la que estaba basado, que a su vez estuvo basado de alguna forma en Conan el Bárbaro. Entonces, pues este es ese personaje que, bueno, a mí me hubiera encantado que lo sacaran y espero que algún día a alguien se le ilumine la cabeza y saquen a este personaje en una figura como los Origins, que también sería maravilloso poderlo ver en ese estilo de figura. Ahora, ¿a ustedes qué les parece, amigos? ¿Conocían esta parte de la historia? ¿Así empezó He-Man? ¿Lo sabían ustedes? ¿Qué les parece este moderno diseño de ese prototipo? ¿Les gusta? Cuéntenos aquí abajo en los comentarios. Nos gustaría muchísimo saber su opinión. Por favor, también recomienden este video. Síganos en todas nuestras redes sociales porque cada vez hay más y más contenido para todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este capítulo de Abriendo Himanes. Yo soy Juanma, Bernie está allá atrás en la cámara y nos vemos en la próxima aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Adiós.